Hola amigos, ¿cómo están? Nos da gusto saludarlos una vez más. Hace varios meses que nos veíamos en un video promocional. Y bueno, como lo han estado viendo en los mails y en la información de las redes sociales, vamos a tener nuestro nazareato. Pero este año, por cuestiones técnicas y de todo lo que ha estado pasando, por seguridad también, prevención, vamos a tener el nazareato intensivo, así le nominamos, por cada hora de una semana. Entonces, yo quiero animarte a que te inscribas, hay un buen cupo, hay una buena oportunidad de que varios puedan asistir, pero en que es limitado. Entonces, una semana intensivo en el nazareato, aquí en Benpronto, vamos a tener pues tiempos en la Cuarta Oración, o enseñanza en la Palabra, algunos talleres también, y va a ser un muy buen tiempo porque pues hace falta juntarnos una vez más para adorar al Señor, como hermanos, como la Iglesia, y también para recordar principios y fundamentos que no podemos dejar de hacer. No importa pandemias, no importa situaciones económicas, no importa situaciones de clima, nada de eso tiene que afectar nuestro culto, nuestra reunión, nuestra cercanía como congregación y como individuos a la presencia de Dios. Entonces, es una muy buena oportunidad para recobrar quizás un segundo aire, o para poder incluso aprender más del Señor, o también venir y dar lo que Dios te ha estado dando en este tiempo, junto con otros hermanos en Cristo. Entonces, una semana en el nazareato intensivo, no te lo pierdas y espero verte por acá. Dios te bendiga.